¡Creo que el delfín quiere jugar! Nadar con los delfines era divertido. Aunque estos nadaran más rápido que ellos. ¡Vaya! Ven conmigo, Jorge. Hay que seguirlo debajo del agua. Respira profundo. A Jorge y a Marco le sorprendía cuánto podía aguantar el delfín la respiración. El delfín también hacía buenas burbujas de aire. ¡Ay! ¡Se me cayó mi visor! ¡Gracias! 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 ¿Ven, chicos? Los delfines son buenos encontrando cosas. ¿Escucharon los sonidos que hacía debajo del agua? Está usando un sonar. Los sonidos rebotan en el visor y le dicen dónde encontrarlo. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡No podemos ir caminando! Creí que tocábamos el fondo. Así era. Pero la marea subió mientras jugábamos. Y ahora ya no. ¡Oigan! ¿Quién movió la casa? La marea. Bueno, la casa no se movió. Nosotros sí. La marea nos desplazó mientras nadábamos. Jorge, si el agua subió, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Eh? Oigan, ¿qué es lo que están buscando? No encontrábamos tesoros y enterramos los nuestros. Pero ahora están debajo del agua. Bueno, la buena noticia es que la marea bajará dentro de seis horas. Y entonces los encontrarán. ¡Mira, Jorge! ¡Nuestro cofre del tesoro! El tesoro enterrado ya no estaba enterrado. Algo lo había desenterrado y movido. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, je, je, je! Ah, Jorge, es que la marea no solo trae arena. También se la lleva. Eso explicaba cómo se había desenterrado la caja. Pero, ¿cómo había llegado hasta ahí? Luego recordó que la marea los llevó hasta la playa. Seguramente también movió el cofre del tesoro. ¡Ay, no! ¡Nuestro tesoro! ¡Desapareció! Bueno, pues estoy seguro que debe estar cerca. Jorge estaba triste por sus juguetes. Pero Marco había perdido su objeto preferido. Su lobo de plata. Tenía que encontrarlo. Si la marea los había desplazado a ellos y a la caja, tal vez había dejado a su lobo de plata un poco más lejos. ¡Lobo de plata! ¡Lobo de plata! ¡No! ¡Ah, je, je! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Au! En el mar jamás podrían encontrar el lobo de plata de Marco. Pero tenían un amigo que sí. ¡Qué suerte! Marco ahora tenía dos tesoros. Su lobo de plata y un nuevo amigo. ¡Adiós!